Gracias, Patricia. El mundo con el COVID asumió un desafío que hacía mucho que la humanidad no lo abordaba en una dimensión tal. La humanidad abarcante el COVID, cubrió toda la humanidad y lo primero que hizo fue desatar el pánico entre el liderazgo mundial y la gente común, la gente llana. Entre aquellos que cifran en la piedad divina la posibilidad de escapar de grandes amenazas o aquellos que se refugian en el potencial resolutivo de la ciencia para enfrentar los grandes desafíos que tienen vínculos con la biología o que tienen vínculo con la sociología o con la economía. Pero en definitiva fue un gran desafío para gobernantes y gobernados, para científicos y religiosos. Un desafío que la ciencia se ha encargado de aportar la solución. Pero como en el capitalismo todo está regido por el mercado y el capitalismo, aunque es el sistema más eficiente en el orden económico y en el orden resolutivo que ha conocido la humanidad hasta ahora, tiene un gran problema y es que trae consigo la inequidad derivada de la avaricia individual. Y como el capitalismo lo maneja el mercado, las soluciones a los desafíos humanos están regidas en su distribución por los dictados del mercado. Y nosotros, por la gracia de la naturaleza, pertenecemos a un mercado pequeño, a un país pequeño, a un país que en el marco de la inequidad mundial somos víctimas, víctimas adelantadas de esa inequidad. Por tanto, pocos confiábamos en la posibilidad de que entráramos tan rápido al mundo de las soluciones al COVID, que es el mundo de la vacuna, de la inmunización. El gobierno nacional, que venía de una inauguración reciente que lo sitúa obligatoriamente como un experto o como bisoño, no podía asignársele presiones enormes en términos de dar respuesta a una situación combinada de levantar la economía y parar la pandemia con la eficiencia que lo ha estado haciendo. Y yo, que soy un crítico, un crítico convencido de que la condición de comunicador tiene como principal misión ser un cuestionador del poder, ser una instancia de apelación social frente a la ineficacia y a los abusos del poder, sea este el poder económico privado o el poder público, el poder político. Que creo en eso, que soy un crítico por convicción. Entendía que a los actos del Estado no se les aterciopelaba el camino, sino se les reclamaba con insistencia y con energía para que cumplieran su deber de lealtad frente a la sociedad y su responsabilidad de rescate frente a la sociedad. Tengo que reconocer hoy que el gobierno ha sido eficiente y eficaz en el manejo de la pandemia y que ha sido ágil e inteligente en las acciones que ha implementado para garantizar que llegue la vacuna temprano a República Dominicana. Que llegue temprano y que tenía ya instalado un sistema de distribución y un protocolo de ejecución a la altura de cualquiera de los países que anteriormente habían comenzado a aplicar la vacuna. La sociedad dominicana debe valorar esto y debe valorar esto como un estímulo eficiente para que en sus ejecutorias gubernamentales el poder, el llamado cambio, mantenga esos niveles de respuesta y de eficiencia. Debemos felicitar al gobierno. Debemos felicitar al presidente Luis Abinader porque ha asumido esto con responsabilidad, con consistencia y con el nivel que quizá la realidad nacional permitió o permite que tenga en términos de eficacia. Y felicitaciones sinceras al gobierno, al sistema de salud y al presidente como conductor del barco. Porque creo que en el marco de nuestras precariedades, nuestra pobreza y en el marco del lugar lejano que ocupamos en las filas del desarrollo mundial hemos podido dar una respuesta que define motivo suficiente para que nos sintamos orgullosos y capaces.